Queridos soldados de Colombia, como Sobispo quiero hacerles llegar un saludo muy especial en estas circunstancias de angustia que nos produce la presencia de un enemigo, el virus COVID-19, que está atentando contra la salud, contra la vida de las personas humanas. Quiero que mi saludo sea un saludo de admiración, porque también en la lucha contra este enemigo ustedes, los soldados de la patria, están presentes. Sé que tienen que hacer muchos sacrificios y correr muchos riesgos. Por eso quiero que mi voz llegue a aquellos que están en lo más lejano de la patria, aquellos que están cerca de los ríos, en las selvas, aquellos que han tenido que hacer tantos sacrificios como es el estar separados de su propia familia. Ustedes lo hacen por amor a la patria. Y yo quisiera invitarlos a que le dieran un sentido espiritual a esta entrega que ustedes hacen. Cristo nos dijo que había que amar al prójimo y que se amaba verdaderamente cuando uno entregaba, como él, su vida por los demás. Hagan su servicio patrio por amor, por amor a sus hermanos, por amor en cumplimiento del mandato de Cristo. Así, lo que hoy les parece rutina y produce cansancio, se convertirá en una oración, en una alabanza al Señor y en un reconocimiento de su aceptación del amor a Dios y del amor a nuestra patria y a los ciudadanos de Colombia. Que Dios guarde nuestras fuerzas militares de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!